hola hoy vamos a ver cómo añadir una foto al contacto en opore no 7 para hacerlo tenemos que abrir la aplicación contactos elegimos uno pulsamos al editar contacto para añadir una foto nueva a cambiar la foto que existe o eliminar una foto hay que pulsar aquí decidimos que queremos hacer si hacer una foto nueva con cámara o elegir una foto de galería por ejemplo de fotografías elegimos la foto la podemos sujetar como queremos guardamos aquí guardamos otra vez la foto se ha cambiado y en la lista de los contactos también es todo muchísimas gracias por ver el vídeo